¡Hola a todos! ¿Cómo están? Miren el otro episodio más de Cali Tabata Productions osea de Piggy Tales, The Act de la temporada 3 del episodio 11 que se llama Art School Hacer un tabarato con un lápiz y una hoja de papel es más fácil dibujarlo porque es una obra de arte pero no tan fácil para un cerdito, sin embargo con su obra de arte muy talentoso cuando hace una escultura Bueno, suscríbete a mi canal para encontrarme la campanita de notificaciones Bueno, les voy a empezar con este video ¡Ah, qué escuro! El episodio... Y... El lápiz en su mano Se pica el ojo Se pica sobre la mesa Y el piso en la batalla ¡Uh! 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 ¡Ah! 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 Sí, una cenabria ¡Ah! 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 La cenabria Y... ¡Pumarruga el papel! ¡Vuelve a dibujar algo! ¡Ah! 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 ¡Ahora dibuja... Un... cerdito! ¿Ah? Ah! ¡Ah! 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 Eso fue todo por hoy! Nos vemos en el siguiente episodio para... Suir... O... Doble episodio para que lo disfrutes vàun mas takt 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 zakt fikris å A Omaha balances para que lo vean si deseas más puedes comentar en todos los comentarios para el próximo vídeo bueno ya es hora de despedirme pero muy pero pero mañana voy a subir más vídeos hasta la próxima bye